¡Ah! Duermes, amigo Sancho. Amigo Sancho, ¿duermes? ¿Cómo voy a dormir si todos los diablos han peleado conmigo esta noche? Sí, lo puedes creer así, porque o yo sé poco o este castillo está encantado, pero me has de jurar que esto que quiero decirte lo tendrá secreto hasta después de mi muerte. Seguro te lo advierto, porque soy enemigo de que se quita la honra a nadie. Sí, has de saber que esta noche vino a mí la más apuesta y hermosa doncella que sobre esta tierra se pueda hallar. Y qué celoso el cielo de tanta aventura, mientras yo estaba en dulcísimos y amorosísimos coloquios, vino un brazo con un candil, y ese brazo debía estar pegado a un descomunal gigante, y me dio con él. Por todo ello conjeturo que el tesoro de la hermosura de esta doncella lo debe guardar algún encantador moro, y no debe ser para mí. Que este chavo de mí y de la madre que me parió a mí, que no soy caballero, ni lo pienso ser jamás, también me han molido más de cuatrocientos moros. No tengas pena, amigo. Yo haré el bálsamo precioso. Y verás, sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me vas a traer? No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, chido! ¡Arcusa! 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 Ahora hay que esperar que el bálsamo obre. Sancho, arrópame y déjame dormir. ¡Arcusa! 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 ¡Vamos! ¡Arcusa! ¡Ahí va! ¡Arcura! ¡Que me muero! ¡Arc ¿Por qué? ¡Aaah!